Hola, hola, espero que estén todos súper súper bien y bueno hoy les traigo una receta bien sencilla, bien fácil, con ingredientes súper fáciles de conseguir, lo único que tal vez puede ser que un poquito las semillitas de amapola pero en todos los supermercados las podemos encontrar que son estas semillitas negritas que vemos acá y bueno es un ponqué de limón con semillitas de amapola, acá tengo buttermilk, en caso que no la encuentren no es un problema porque ahí les voy a dejar el enlace del vídeo donde yo la hago, ok? entonces bueno vamos a comenzar con este ponqué delicioso para una merienda, acá tenemos, acá tengo la batidora con la mantequilla, entonces pues yo voy a colocar la mantequilla, la voy a batir unos dos minutitos para esponjarla un poquitito o suavizarla un poquito más y luego le agrego el azúcar. Miren algo que se me olvidó, un truquito que les quería enseñar pero bueno igualmente se los voy a mostrar acá yo agarro el azúcar y la mezclo con la concha del limón rallada o la piel del limón del limón, lo que hago es que lo mezclo, le di una cosita oscurita acá ok? lo mezclamos con la piel del limón, saben para qué es esto? para que la piel del limón suelte sus aceites perdón que lo estaba desenfocando, así la piel del limón suelta los aceites y queda con mucho más sabor al limón ok? siempre que hagan el ponqué de limón o de naranja hagan esto esto es más o menos lo que yo hice en el vídeo de la torta de zanahoria que hice lo mismo, les agarré la zanahoria, la rallé y la puse con el azúcar un rato para que suelte todos sus jugos, bueno esto es igual, aquí el limón, la cáscara del limón va a soltar sus aceites esto lo pueden hacer 5 o 10 minutitos, lo dejan allí y luego lo mezclan por eso yo voy a dejar de batir unos 5 minutos, mi mantequilla la dejo quieta para luego integrar este azúcar con la piel del limón ya bastante, digamos el azúcar ya bastante hidratada con el aceite del limón ok? ya pasaron los 5 minutos, ahora voy a integrar el azúcar con la mantequilla yo no estoy colocándole el puntito de sal porque estoy utilizando una mantequilla con sal entonces por eso no le estoy integrando sal si ustedes van a utilizar una mantequilla sin sal con un octavo de cucharadita de sal les basta ahora batimos esto unos 5 minutos que monte y listo ok, acá tengo ya la mantequilla y el azúcar bien cremados hace rato yo dije montar y era cremar, me equivoqué ahora le vamos a agregar los huevos 1 a 1, bueno se fueron 2 vamos a agregar los huevos 2 a 1 y seguimos batiendo ya luego que están bien incorporados los 2 huevos que agregué le agregamos el tercer huevo es importante que se incorporen bien bien los huevos y ir agregándolos por eso es que normalmente se agregan 1 a 1, lo que pasa es que a mí se me fueron 2 ok, ahora la harina yo voy a mezclar la harina, el polvo de hornear y las semillitas de amapola todo esto lo voy a integrar para que lo vayamos colocando poco a poco y igualmente la leche, el buttermil y el limón lo voy a agregar todo junto y así es más fácil para que lo vayamos mezclando ok pues como siempre hago que coloco harina se bate la harina y luego se va agregando la leche poco a poco en 2 o 3 veces y basta en la velocidad mínima siempre y así vamos agregando hasta incorporarlo todo ok, listo, aquí pueden ver como quedó de cremoso y ahora a colocarlo en el molde bueno y acá está listo la mezcla para irse al horno la voy a colocar en el horno a 160 grados aproximadamente una media hora pero voy a estar pendiente porque es más alto que lo que normalmente yo lo cocino cuando quise decir es más alto que lo que normalmente yo lo cocino en el sentido de que normalmente más alto de la temperatura que yo horneo mis ponqués para las tortas pero este como es otro tipo de ponqués quiero ver si logro hacer la barriguita por eso lo quiero colocar un poco más alto bueno, acabo de sacar el ponqués del horno no se me abombó, arqueó como yo quería esto es un horno nuevo y todavía no estoy muy familiarizada con él pero bueno, está bien así también, no hay problema vamos a voltearlo para ver cómo quedó por el otro lado ok, perfecto ok, ahora lo voy a dejar enfriar para glasearlo con un glas de limón y azúcar pulverizada ok, ya el ponqués está frío ahora voy a hacer el glaseado es una taza de azúcar dos cucharadas de jugo de limón y dos cucharadas de leche acá tengo tres en caso me hace falta un poquito ok voy a ir agregando el limón primero esto simplemente lo vamos moviendo hasta llegar a la consistencia que necesitamos por eso yo coloco siempre el primero limón y la leche la voy colocando poco a poco ok, bueno simplemente esto vamos moviendo, moviendo hasta llegar a la consistencia que necesitemos ok, ya está perfecto esta consistencia miren entonces lo vamos a colocar arriba del ponqué una cosa hay quienes le colocan leche hay quienes no le colocan leche yo en este caso le coloqué un poquito de leche pero si no quieren simplemente le colocan solamente limón yo lo quise poner un poquito con leche porque como ya tengo bastante limón en el ponqué entonces pues ok esto lo vamos a ir colocando así que caiga que vaya cayendo un poco y así vamos a cubrir todo el ponqué a cubrirlo solamente por la parte de arriba ok le colocamos un poquito de piel de limón y listo el secreto para que les quede blanquito el glas es que dejen enfriar el ponqué y luego le coloquen el glas ese es el secreto para que les quede así blanquito no se les transparente pues y ahora lo voy a picar para mostrarles por dentro como queda que queda súper súper húmedo y todas esas pintitas negritas de las semillitas a ver lo voy a colocar en el plato miren como queda por dentro con una miga súper húmeda delicioso de verdad que sí ok así que se los recomiendo espero que lo preparen y me cuenten cómo les quedó un besote y hasta la próxima y 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